Deja ver si la puedo censurar un poquitillo, weón Puedo mostrar como un poco Puedo mostrar como con un poco de zoom, weón No, no se nota nada, weón No se nota absolutamente nada y menos malo, weón Por favor, que no me hable nadie Que no me hable nadie, que no se ve nadie 5 looks esa weón igual No sé cómo mostrarlo, weón Creo que puedo, es que creo que puedo mostrarlo, weón Me van a banear, weón No, pero eso no es porno, eso no, chat No se ve el pezón Y estaba literalmente en una tienda, ching Entonces no me pueden banear, weón Eso, weón, no es ilegal, weón No, chat, no, no, no es porno, weón No es porno, chat no es porno, weón ¿Por qué arriesgué toda mi carrera? No, arriesgué toda mi carrera, weón No arriesgué toda mi carrera, weón Mando ubicación ahora Weón, 5 looks, eh 5 looks esa weón, eh Última team no repud Son dos menores No, weón Ya en la próxima quizá compro uno Para mostrarlo en el stream, weón